3 minutos en la República Argentina y establecemos contacto rápidamente con Gonzalo Carnevale, quien se encuentra en el obelisco. Hay más piqueteros, manifestantes. Jornada caótica para hoy. Gonzalo, te escuchamos. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí estamos, sobre la Avenida 9 de Julio. Ya es un verdadero caos el centro porteño, hay que decirlo, por lo menos desde sur a norte, hacia la zona del obelisco. Entre Independencia del Obelisco, la 9 de Julio está prácticamente imposible. Hay un operativo de tránsito importante que trata de desviar sobre las colectoras de la 9 de Julio, porque los carriles centrales están ocupados por estas columnas de manifestantes, de grupos de diferentes organizaciones sociales que la semana pasada decidieron llevar adelante Acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. En principio a las 10 y media de la mañana, 11 aproximadamente, estarían reuniéndose con la otra columna que viene de la zona del obelisco. Lo que vos estás observando es Independencia y 9 de Julio, en un momento nada más, ya van a comenzar a marchar estos manifestantes hacia el Ministerio de Desarrollo Social y también la otra columna que viene de la zona de la Plaza de la República. Se van a quedar por lo menos hasta las 8 o 9 de la noche lo que acaban de decir los principales delegados de estas manifestaciones para tratar de tener una reunión con el Ministro Zabaleta, que hasta el momento al parecer no se va a dar, pero van a intentar eso, reunirse con las autoridades del Ministerio de Desarrollo y poder obtener mayores resultados con respecto a los planes sociales. Andrés. Bien, Gonzalo Carnevale, gracias por esta información. Nos quedamos trabajando allí, por supuesto, y vamos a tener una jornada caótica en este jueves por delante. Cualquier novedad volvemos a tomar contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.